Y bueno, con esta señal nos encontramos formando esta hermosa compadretera Tennis preparada por Doctor Audio, por Guillermo de Córdoba y su socio Antonio que la tuvieron unos días y la dejaron como nueva queremos agradecer en nombre del staff de la sala de producciones esta joyita que hoy se encuentra en casa Gracias por ver el video